Me voy a la cocinita para ver que va a preparar el amigo Horacio. ¿Cómo andás Horacio? Muy buen día, ¿usted? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Pero muy bien. Todo bien. Aparte que refrescó, hay ventitos, veo que de nuevo salí sola. Sí, así que, no refresco. ¿Qué vamos a hacer hoy, ché? Hoy tengo conejo a la escasa ahora. Pero mire que bien, ¿no? Conejo, pero tengo ingredientes de primer nivel. La verdad que hoy... Es una receta clásica, ¿no? Esta es una receta clásica, exactamente. Y me tengo que esmerar hoy para hacer algo bien lindo. Está muy bien. Para que la gente lo pueda hacer en su casa también, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ingredientes necesitas? Los ingredientes, siempre tengo sal y pimienta. Tengo perejil, tomillo, laurel, ajo, aceite de oliva, panceta ahumada, que conté ahí, que es muy rica. Champiñones. En el caso de que no consigan esos honguitos, cualquier honguito que usted consiga es súper. Acuérdese que se pueden hidratar. Pueblo, perdón, tomate, conejo, cebolla, harina. Bien. Saldo verde y vino blanco. Y vino blanco. Y vino blanco. La verdad que es unos ingredientes muy, pero muy, pero muy buenos. Sí. ¿Y esto qué se hace en una cacerola? Esto lo voy a hacer, como ve acá usted, en una cacerola. ¿Lo ideal sería en esas de hierro? En esas de hierro sería, pero lo mejor de lo mejor. Exactamente. Yo tengo esta, que es muy lindo también. Voy a sedar, voy a agregar vino, voy a desglasar, voy a hacer todas las técnicas necesarias para que esto quede exactamente de lo mejor. ¿No va a alcanzar el tiempo? Sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, vengo en un ratito. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Recito y seguí. Bueno, ¿arrancamos con nuestro conejo a la cacadora? Por supuesto, Lagarto. Mire, ya tengo todo cortadito, que hice yo, lo compré congelado a mi conejo y lo trocé para que quede tamaño bocado, ¿no? Sí. Que se pueda disfrutar. ¿Qué hice? Que yo ya tengo listo por acá, lo pasé por harina. ¿Pasadito por harina? Claro, porque vamos a usar panceta, vamos a pintar, ¿y qué pasa? Vamos a hacer que no tenga tanto, absorba tanto aceite, ¿no? Para que nos haga mal y conserve su sabor. Eso está sin hueso, ¿no? Sí, no, algunos tienen hueso y otros con hueso. Está bien. Exactamente. No, porque a mí me... Sí. A mí, si es un bocado, debiera ser sin hueso. Sin hueso, exactamente. Pero bueno, hay que renear un poco. ¿A vos cómo te gusta más? O sin hueso, sin hueso, exactamente. Mirá vos. Bien. Paso por harina y lo vuelvo acá. ¿Qué voy a hacer? Una vez que tengo todas las piezas listas... Te encuentro que yo mucho más éxito, Lagi. Claro, exactamente. Voy a agregar aceite a mi cacerola, aceite de oligo, como siempre usamos, por favor. Sí. Y voy a agregar ya mis piezas que están enharinadas, ¿no? Lo primero que va a ir a fritar. Yo lo voy a bajar bien cerquita para que no salte demasiado. Ajá. Por un lado. Tiene que estar bien caliente la ollita. Bien caliente la ollita, como siempre. ¿Se acuerda, Lagarto? Sí, sí, sí. Si está bien caliente, siempre es mejor. Exactamente. La ollita tiene la tapita, Lagarto. Cada ollita tiene su tapita. Exactamente. Eso se va a empezar a fritar. Un poquito se va a dorar, Lagarto. Una vez que eso se vaya dorando, yo lo voy a ir moviendo. Sí. Eso, ¿se acuerda, no? La reacción de Maillard. Totalmente. Exactamente. Muy bien, Lagarto. Una vez que esto se dore un poquito, le voy a dar un poquito más de temperatura. Te voy a ver qué lindo que va quedando esto, Lagarto. ¿Qué voy a usar? Si estuviera el doctor acá, seguro que se enoja. Pero voy a usar panceta porque le va a... No, no, me tiene muy lindo sabor. Le ponemos, ¿no es cierto, vaca? ¿Qué dice usted? Sí, me tiene. Le ponemos, le ponemos. Bien. Así que tenemos el conejo enharinado, aceite, panceta. Qué lindo, ¿no? La verdad que esto no sabe lo que va a quedar, Lagarto. Qué lindo. Va a ser para chuparse los dedos. Yo pensé cuando venía esta mañana que iba a estar más frío, que me iba a ayudar un poco. Pero lo mismo vamos a comer. No. ¿Le parece? Sí. Una vez que agregué la panceta, tengo el conejo que se va dorando, voy a agregar el vino. Yo, en este caso, vino blanco. Me gusta más. Esto es para desglasar, que es nuestro... Para que se levante lo que está pegado. Exactamente. Sí, la cámara, los filmos, mire qué lindo que va quedando esto, ¿no? Con el pingüinito típico, típica, perdón, jarrita de vino. Nos estaba enviado un mensaje Hugo Olmos, que, bueno, vio que estábamos haciendo conejo sin hueso y se vino disparando para acá. Se vino disparando, pero muy bien, muy bien. Exactamente, le encanta. Bien. Desclamos un poquito, ya que levantamos esos sabores y empezamos a agregar todos los ingredientes. Cebolla, como usted ve, la garta de mezcla blanca y morada, cortada siempre bien a grosso, vamos, para que se vea. Quiero que todo lo que nosotros le pongamos a esto se vea. Puerro, ahí discutíamos si era porro o puerro. Puerro, puerro. Claro, vos siempre lo compro como puerro. Exactamente, yo decía acá la gente que es mejor decir puerro por más tranquilidad para todos, ¿no? Exactamente. Tomate, también agrego. Ese empiñón lo voy a dejar casi. Para el final. Exactamente. Para que no se deshazen. Para que no se deshazen. Para decorar. Claro. Voy a agregar cabecitas de dientes de ajo, perdón. Dientes de ajo. Que a mí me gusta el ajo, tiene que estar. Hojitas de laurel, para el que le toca eso en el plato, lavo los platos. A Nacio también le gusta el ajo. Le gusta el ajo, sí, sí, es uno de los más fanáticos. Voy a agregar ramitas de tomillo, que me acordé regando el otro día porque se estaba secando. Menos mal que siempre hay alguien que nos avisa. Si no, voy a agregar un poquito de sal también. Sí. Sal, tranquilo. Pero después le podemos ver, guarda con la panceta, ¿eh? No agreguemos mucha sal. No tiene sal la panceta. Exactamente. Voy a agregar pimienta también. Acá también, ¿no? Orégano, todo lo que quieran. Yo siempre con los dos condimentos básicos, siempre son los que más me manejo. Voy a revolver un poquito esto. Miren qué color, ¿no? Qué terminación, el tomillo, el ajo, el tomate. Una vez que esto ya va tomando un poquito de color, sabor, laberto, y todo esto que nos gusta a la hora de comer, voy a agregar caldo de verduras. Caldito de verduras. Con eso lo dejás que sí. Y con esto lo tapo, laberto. ¿Puede ser vino blanco en vez de caldo? Ya le pongo. Más vino blanco, ningún problema. Un poco más, digo. Sí, sí, le pongo a poner sin ningún problema. Acá voy a hacer que el caldito vaya cocinando. Pero lo voy a dejar más o menos 40 minutos. Todo agarre el sabor, tato, y seguimos. En 40 minutos, laberto, nos vamos a estar viendo con esta preparación riquísima. Ya vengo, Antonio. Atención que está listo nuestro almuerzo de hoy. Por supuesto, laberto. Y mire qué lindo que quedó, ¿no? Está el que salió el conejo. Pero espectacular. Espectacular. Como se debe. Como se debe y como la gente lo disfruta. Pobre Mariana Franco. Te preguntaste más o menos cuánto salía. ¿Cuánto salía? Para cinco personas, 20 pesos cada uno. Pero para más o menos, un lindo plato, ¿no? Un plato como este. Como este, bien cargadito, con todo. Acuérdense que yo puse champiñón, le agregué un poquito de perejil al final. Con huesito. Sí, con hueso, con hueso. Exactamente. Está bien, está bien. Bueno, a ver, para preparar este guiso se necesitan estos ingredientes. Bien, ingredientes. Con esto, una unidad, aceite de oliva, 30 mililitros, cebolla, dos unidades, caldo de vegetales, un cubo, vino blanco seco, 250 mililitros, tomate, dos unidades, pimienta negra, a gusto. Bien. Bien, ingredientes, también los agregados son laurel a gusto, tomillo a gusto, puerro dos unidades, perejil a gusto, champiñones 100 gramos, panceta ahumada 50 gramos, ajo a gusto y harina, cantidad necesaria. ¿Y con eso ya estamos? Y estamos listos, Alberto. Simple, rápido, en 40 minutos, lo tuvimos, ¿eh? En 40 minutos. En 40 minutos cumplimos con la meta, como decimos, no sabemos quién es verdad, pero llegamos. Exactamente. Gracias, Horacio. De la mañana. Muchas gracias.